La vida es un reto, y sin importar cuál sea el tuyo, que nunca nos falte la energía. Por eso debemos alimentarnos bien, para que al final podamos compartir cada logro con los que amamos. Soy Katherine Ibarwin, Colombia, y Pasta en la Muñeca son mi familia. Aliméntate bien con Pasta en la Muñeca, energía de la buena. HB, somos parte de tu vida. Gracias por ver el video.